Hola amigos, hoy vamos a dibujar un toro. Primero le vamos a hacer la cabecita, después un cuerno por aquí, otro cuerno por allá, una nariz, un ojo grande, un ojo chiquito aquí, y luego un óvalo, así para el cuerpo, y unas patitas para el torito, y después mi favorito, el rabo, una cosita así y un rabo. Bueno, muy bien, dibujen sus toros y mándenmelos, ok? Un beso.